Música Vengo a presentarles mi nuevo hogar Yo soy comerciante, vendedora ambulante Vendo jugos, tintos y todo lo relacionado Música Por él empecé yo a ahorrar Porque me decía mamá yo quiero mi casa, mi casa y yo voy a ahorrar Ya le dije papá cuando se ve en su casa Porque a él le gustan mucho los animalitos Ya tiene una mascotica, un gático Música Gracias al Fondo Nacional ya se me hizo realidad Ya ahorré cumplidamente, me hicieron el crédito Música En febrero 20 me entregaron, la constructora me entregó mi apartamento Música Feliz y contenta Y el cambio ha sido pues muy grande Porque yo vivía en el norte y ahora vivo en el sur Música Pero me ha ido muy bien Trabajo, pues he mejorado Porque tenía antes un carro más pequeñito Ahora ya tengo un triciclo Y me ha ido muy bien, estoy muy feliz en mi apartamento Música Mi hijo está pero re feliz Él tiene su colegio muy El colegio ahora mismo es un colegio nuevo, grande Está estrenando colegios también Música Pues ya en mi apartamento ya me siento como más próspera Más tranquila Porque ya yo no tengo que estar en una casa de alquiler Ya veo que lo que consigo es para mi hijo Música Y ahorro de mis ventas diarias 10 mil pesos diarios Música Primeramente estoy ahorrando Ahora mismo ya estoy haciendo mi alcancía Me ahorro aparte para la pintura Para los pisos Música Yo ahora soy Ahora mismo soy una mujer nueva Soy feliz Estoy Mejor dicho me siento realizada Porque esa era la ilusión de mi vida Tener mi propia casa Música Y gracias al Fondo Nacional del Ahorro Se hizo una realidad Todos los anhelos que yo tenía Y tantos años que duré ahorrando Y gracias Música 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 Música